Noticia en desarrollo, tiene que ver con la alarma que se ha generado en el zoológico La Aurora en la zona 13 de la capital. Efectivamente la alerta se comenzó tras una llamada que recibiera el personal administrativo donde indicaban que había un explosivo en el lugar. Un grupo de expertos ante explosivos llegaron al área, procedieron a la evacuación inmediatamente de las personas que se encontraban ahí, principalmente niños y descartaron. Pero al parecer con el transcurrir de los minutos encontraron un paquete sospechoso. Marielos García tiene información al respecto. Marielos, buena tarde, te escuchamos. Muy buenas tardes Diana y Ana, que viene desde TN Todo Noticias a esta hora de la tarde. En efecto, y es que nosotros hemos estado dándole seguimiento a este caso que se reportaba eso de las 10.30 horas de la mañana. Y es que unas personas desconocidas realizaron una llamada a este centro recreativo indicando que en el interior del zoológico La Aurora se encontraba un artefacto. En esta situación las autoridades de la Policía Nacional Civil, bomberos municipales, autoridades de este centro recreativo con red, empezaron a evacuar a todo el personal que se encontraba en el interior. Por lo tanto, a los visitantes, que eran alrededor de 600 personas. En un inicio, pues, se mencionaba que sí estaba en el interior este artefacto. Sin embargo, pues, las autoridades de este centro recreativo, luego de una inspección que realizó la Policía Nacional Civil, le permitieron ingresar a los trabajadores a diferentes áreas y fue ahí, en el área de restaurantes, cuando las personas indicaron que dentro de los restaurantes se encontraba una bolsa extraña, por lo que la Policía Nacional Civil, pues, se realiza de nuevo esta inspección. Los agentes antiexplosivos ingresan con todo el equipo especial para poder verificar si se encuentra o no este artefacto en el interior de este centro recreativo. Acá se encuentra conmigo Pablo Castillo, quien ha estado, pues, desde el primer momento en este lugar y que nos comenta más respecto al trabajo que se está realizando en este momento. Pablo, muy buenas tardes. Gracias, Marielos. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Pues, queremos informar de que Policía Nacional Civil, a eso de las 10 y media de la mañana, recibe una llamada donde se solicitaba la presencia de equipos de la División de Desactivación de Armas y Explosivos ante una amenaza latente de bomba, según una llamada que ingresó a las autoridades de este parque zoológico La Aurora. Es así como se despliegan seis equipos de binomios K9 para hacer un rastreo perimetral. Inicialmente también se trabajó en el área de los parqueos de este zoológico, en donde se descartó preliminarmente la amenaza de bomba. Posteriormente, las autoridades del zoológico permiten el ingreso de los trabajadores hacia sus diferentes sectores, en donde se les pidió que verificaran cualquier objeto anómalo que pudieran encontrar en cercanía de su área de trabajo y se localizó en el área de restaurantes un objeto sospechoso. Fue necesario que nuestros agentes de Didae se colocaran un equipo especial, el dispositivo IOD, que es un traje que los protege de cualquier explosión al momento de que se sufriera de una explosión no coordinada por ellos mismos. Se utilizó también tecnología de punta en el tema de bloqueo de señal telefónica para poder evitar también que se trataba de un artefacto explosivo que iba a ser detonado a través de una llamada telefónica que sufrieran daños personas que estuvieran en las cercanías de este dispositivo. Es así como se descartó posteriormente. Esto, después de ser revisado minuciosamente por nuestros expertos, se determinó que se trataba únicamente de una pequeña pieza de señal de Internet que es instalada en las paredes para cuando se solicita este servicio que había sido lanzado hacia la basura y que no era un objeto que pudiera causarle daño a ninguna persona. Hasta este momento, ya con el 100% de certeza, los equipos del Ministerio de Gobernación pues pueden mencionar y dar con efectividad y que se descarta en todo momento cualquier amenaza de bomba en este lugar. Rechazamos esa llamada intimidatoria, esa llamada falsa en todo momento como institución de seguridad y los cuerpos de socorro creo que la rechazamos en virtud de que se crea psicosis en la población, se desperdician los insumos, tanto recurso humano como logístico de las instituciones y que en algún momento podría costarle la vida a una persona que tiene una emergencia real. Pablo, pues ya usted ha comentado que se descarta totalmente esta alerta de bomba, pero es necesario también informar a la población guatemalteca cuántos agentes se vinieron a laborar en este lugar y cuánto tiempo les llevó determinar a ustedes que esta situación no se tratara de una bomba. Sí, aproximadamente cuatro horas de trabajo por parte de la Policía Nacional Civil, solo de los seis binomios K9 y también de la Comisaría 13, que es la que tiene a su cargo la seguridad de este sector, aproximadamente cuatro horas de trabajo continuo por más de 50 agentes de Policía Nacional Civil que brindaron el apoyo a los cuerpos de socorro y también en las tareas de búsqueda y localización del supuesto artefacto explosivo que al final resultó ser una falsa alarma. ¿Ya se está investigando esta llamada, Pablo, para poder dar con las personas responsables? Sí, en este momento lo que se está coordinando con las autoridades administrativas del zoológico La Aurora es que se coloque la denuncia correspondiente para que ya el ente investigador pues que tenga las, tome las cartas en el asunto y que pueda determinar la procedencia de esta llamada. Lo único que las autoridades de este lugar pues indicaron de que había sido una mujer femenina, perdón, una voz femenina la que hizo la llamada y que alertaba de supuestamente una mochila que se encontraba en el interior del parque y que tuvieran cuidado con los niños porque la iban a hacer explotar. Esto fue lo que motivó la llamada y la coordinación de las demás instituciones, cuerpos de socorro, bomberos municipales y voluntarios, Policía Nacional Civil y la CONRED también que se hizo presente a este lugar revisando los protocolos de emergencia del zoológico La Aurora, pero hasta este momento pues podemos decir de que se descarta por completo esa amenaza de bomba en este lugar. ¿Se va a seguir brindando seguridad en este día a todo este local del zoológico La Aurora, Pablo? Sí, efectivamente la instrucción del ministro de Gobernación y de nuestro director general es de que ningún agente de la policía se retira hasta no tener la certeza que las personas que trabajan en este lugar puedan hacerlo con total seguridad y que también las personas que transitan en los alrededores del zoológico La Aurora pues lo puedan hacer sin ninguna preocupación ante el temor que había de un artefacto explosivo. Gracias Pablo por esta información respecto pues a toda esta situación que se vivió acá en el zoológico La Aurora luego de que estas personas desconocidas llamaran para poder intimidar a todo el personal de este centro recreativo como a las visitas que se encontraban en este lugar. Y es que ya veían ustedes a través de las imágenes que mi compañero Juan Carlos Calderón realizaba de que el personal de este lugar se encuentra sentado pues acá esperando tener una respuesta por parte de las autoridades ellos indicaban de que vivieron un momento de pánico, fue un miedo cuando pues se da esta alerta de que tenían que evacuar y también recordemos que se mencionaba de que acá habían centros educativos celebrando el Día del Cariño por lo que bomberos municipales habían informado que fueron 375 niños los que se evacuaron de este lugar y una aproximada de 600 personas pero como ya han escuchado ustedes por parte de Pablo Castillo se rechaza toda esta llamada que se realiza en esta ocasión y se hace un llamado a toda la población guatemalteca para poder evitar realizar estas falsas llamadas que se realizan para realizar estas bromas de mal gusto porque se invierte tiempo como ya lo ha mencionado Pablo Castillo, bomberos municipales, recursos de las autoridades y también la paz de todos los guatemaltecos porque 600 personas estaban tratando de tener un día pues de amor y la amistad celebrando este Día del Cariño sin embargo pues todo esto se terminó tras esta alerta de bomba que se registra en este lugar y es también importante mencionar compañeros de que Ana Lucía la gerente de mercadeo del zoológico La Aurora ha indicado que se estará reembolsando este dinero por medio de un ticket que se les va a dar a los centros educativos y a todas las personas para que vuelvan a planear pues esta visita a este zoológico durante pues seis meses este va a tener un tiempo de seis meses para que ellos lo puedan planificar porque son colegios que pues si se lleva un tiempo determinado para poder organizarse y traer a los niños a este lugar sin embargo hoy no pudieron llevar a cabo esta celebración, esta visita porque pues fueron evacuados tras esta mala noticia, esta situación lamentable que se registró acá en el zoológico La Aurora como ustedes ya han podido escuchar por parte del portavoz de la Policía Nacional Civil pues se descarta esta alerta de bomba, ya han indicado ustedes, eran aparatos de internet los que estaban en el interior de esta bolsa sin embargo los agentes de la Policía Nacional Civil continuarán brindando seguridad en este lugar acá en la zona 13 capitalina y las puertas del zoológico permanecerán cerradas hasta el día de mañana que se abrirán nuevamente a todo el público es mi reporte Alan y Diana, con ello retorno con ustedes al estudio principal